Música Estamos de regreso con más de su espacio, buenos días a través de la señal de Somos Televisión. Esta mañana conversamos con Julio Lacruz, él es dirigente opositor. Estamos hablando de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre. El ex gobernador del estado Lara, Henry Falcón, reconoció los resultados, Julio, y también denunciaba que hubo ventajismo electoral durante la campaña. ¿Tú qué piensas de la postura de Henry Falcón y que haya reconocido los resultados? Bueno, ahí está el resultado de ocho años de una gestión nefasta que tuvo el gobernador Falcón. Ahí está el resultado. La gente también le cobró, los maestros, los policías, las enfermeras, los médicos, todos los dependientes de la gobernación, cómo los trataban. Bueno, ahora el almirante no puede tener excusa, porque aparte de que ganaron la gobernación, tiene todo el poder y toda la bendición del presidente de la República. Me imagino que ahora sí, en la otra gobernación paralela, que en este caso es Corpo Lara, me imagino que sí, ahora van a trabajar en comunicación, en concordancia, para tratar de solucionar los graves problemas que padecemos los larenses. Es decir, va a haber una mejoría entonces en el estado Lara, según Julio Lacruz. Se supone. No tienen ya el control, tienen el control del gobierno nacional. No hay vigente del gobierno nacional. Y si ya es gobernadora y tiene el apoyo del gobierno nacional, ya no tiene excusa. Tiene que cumplir su promesa. ¿Qué piensa Julio Lacruz de Carmen Meléndez, la gobernadora del estado Lara? Bueno, fue un excelente militar, un almirante, una excelente mujer, pero yo no puedo opinar de una gestión de ella porque no la he visto todavía gestionando las soluciones de un estado. Hasta el momento vamos a ver lo que va a suceder. Ha dicho que será la gobernadora de las soluciones y no de las excusas. Bueno, que la demuestre. Ella dice que va a hablar menos y yo voy a decir, bueno, que lo demuestre y más nada. Pues nosotros lo que queremos es que nos solucionen los problemas. Que nos solucionen los problemas del hospital central. Que nos solucionen los problemas los maestros. ¿Hasta cuándo los maestros van a tener esta miseria de sueldo? ¿Hasta cuándo los policías van a tener estas condiciones que no tienen seguridad social? Ninguno dependiente del Ejecutivo Regional tiene seguridad social. Todo para el seguro social. Y cuando llegan al seguro social, no los atienden porque la gobernación debía. Entonces, que era la gestión nefasta del ex gobernador Henry Falcón. Bien, hay una información de noticialdía.com. Henry Falcón consideraría participar en las presidenciales de 2018. Henry Falcón, ex gobernador de Lara, admitió este viernes que podría postularse como candidato a las elecciones presidenciales de 2018 por la oposición. No puedo decir de esta agua, no beberé. Lo que tengo claro ahora es que pienso recorrer toda Venezuela porque dentro del marco de una situación negativa, sé que se abrirán nuevas posibilidades para dar soluciones, dijo Falcón. En este caso, a la emisora de Circuito Onda. Julio. ¿Tu opinión? Hay que hacer caradura, vale. Hay que hacer caradura, de verdad. Bueno, con los reales que ganó de la gobernación, yo me imagino que ahora se iba a pasear por toda Venezuela tranquilamente con esa nefasta gestión que tuvo. Candidato presidencial. Bueno, será candidato presidencial de PSUV porque él es... ¿Tú crees que tras perder la elección regional, Henry Falcón ya no tiene posibilidades para aspirar a una presidencia de la República? Es que yo no digo que no tenga posibilidades. Es que todo político tiene posibilidades y más con real, porque real mal habido, mal habido. Entonces, que camine toda Venezuela. Porque yo lo que vi es que los candidatos de su partido, avanzada progresista, no fueron para Braille. Entonces, y él ha demostrado que lo que es un buen patrocinador de eventos, que es un tipo que maneja los... ¿Qué será lo positivo de la gestión de Falcón que tú destacarías? Pero es que la gestión positiva... ¿Cómo vamos a tener una gestión positiva de Henry Falcón cuando yo, en el 2013, fui candidato a la gobernación? Y muchos me dijeron, bueno, este es lo que viene a tratar de dividir la oposición, que este es un tarifado del gobierno. Bueno, ¿cómo es posible que el candidato que nosotros tenemos a la gobernación es Henry Falcón? Pero un candidato que venía de ser, 13 años y medio, en ese momento, en el 2013, el jefe de los círculos bolivarianos, del difunto presidente Hugo Rafael Chávez Freya. Entonces, se premió la dirigencia opositora, en ese caso la MUN, nacional. Premió, porque el hombre apostaba con plata, mantener los cuadros de los partidos políticos. Y que me venga alguien, me diga a mí mi cara si estoy equivocado. Los compró y fue candidato. Julio, ¿para ti fue un error participar en las elecciones regionales? No vale. Es que yo creo que, mira, un político tiene que estar... ¿Tú crees en la participación en los procesos electorales? La única arma que tenemos los demócratas es la participación electoral a través del voto. Es la única arma que tenemos los demócratas. Los que realmente somos demócratas, porque hay muchos que se jactan de ser demócratas y en nada ayudan al pueblo. Al contrario, la sensibilidad social no tiene, sino andan con personalismo, buscando la forma como llegar a través de una votación, de una dirigencia o de una posición que está ávida de que le resuelva los problemas y donde hoy en día, mientras no se tenga un proyecto de país, cómo vamos a resolver los problemas desde la oposición, no vamos a poder alcanzar los triunfos que nosotros estamos trazados. ¿Tú crees que en el gobierno hay un proyecto de país? El gobierno lo que tiene es las armas y tiene los reales de hace 19 años. Y tiene comprado a un electorado, a un agente abajo, a través de las bolsas de comida, a través de las dádivas que da el gobierno y por eso... Porque no ha habido una... 19 años que han mantenido este gobierno en el poder y no han podido poner este país a producirlo. ¿Tú crees entonces que todos los que reciben los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, votan por el gobierno? Por supuesto. Pero se han visto beneficiados también sectores opositores. La gente piensa por el estómago de nuestro día. La situación de crisis que vive el país, no le queda más nada que hacer a la gente. Hermano, yo que ando en una escuela, yo que ando en un taxi, yo que estoy todos los días en las comunidades, ando en las comunidades, y uno ve la situación... Yo vengo de un barrio. Yo vengo de un barrio de un sector de Barruñón. Y uno sabe lo que es vivir, salir de un barrio a tal hora, en estos tiempos. Es una odisea si no lo atracan a uno. Bueno, X cosa que le puede pasar a uno. Las situaciones que no hay agua, no hay servicios de ningún estilo. Bueno, la situación que viven los venezolanos, cuando el gobierno los compra a través de dádivas, a través de un carnet de la patria, ¿hasta cuándo nosotros vamos a llegar a ese sistema gastrocomunismo de un carnet de la patria? Que para uno accesar a un crédito, a una vivienda, a unos materiales, a adquirir un carro, a adquirir una harina pan, hay que tener un carnet de la patria para poder adquirir eso. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos un país petrolero, un país lleno de riqueza y ha sido destruido en estos 19 años? ¿Qué debe hacer la mesa de la Unidad Democrática, Julio, a tu juicio? La mesa, no la mesa. Yo creo que eso hay que desaparecer. Aquí hay que darle un viraje de 180 grados. Hay que desaparecer la mesa de la Unidad Democrática, el nombre. La mesa ya desapareció. La mesa, recuérdate que la mesa es la conformación de un grupo de partidos políticos que se conformaron para un fin, pero que ese fin no fue hecho, no fue exitoso. Se han cometido muchos errores. Aquí se habló de 350, aquí se habló de estar en la calle, de la salida. ¿Y qué conseguimos nosotros con la salida? Más de 170 muertos en toda Venezuela. Más de 6.000 venezolanos presos en esas cárceles y en esos hoyos que tiene el gobierno en esas cárceles que se están enfermando los venezolanos y venezolanas que están presos. Eso fue lo que consiguieron. Por los errores cometidos, por una dirigencia que fue arropada, una dirigencia joven que fue arropada, o una dirigencia de la cuarta, que en estos momentos se está jactando en decir que son los grandes triunfadores, que son los grandes vencedores de la oposición. Epa, a esto hay que mirarlo de otro punto de vista, porque aquí los responsables están ahí. Aquí no podemos seguir inventando, seguir haciendo cosas, porque como vamos viviendo, vamos haciendo las cosas. No vale. Aquí tenemos que tener un proyecto de país. Por eso cuando yo hablo de una visión y una misión, mientras no se tengan esos dos instrumentos, no podemos solucionar. ¿Cómo ponerse de acuerdo en el sector opositor cuando vemos que hay tantas visiones distintas, diferentes? A veces un dirigente declara una cosa y luego otro dirigente de otro partido de oposición declara otra. Bueno, eso va a pasar cuando hay varios partidos que tienen cada quien su dirigente político. Pero yo creo que la gente... Pero no se debe unificar ese discurso, Julio. Yo creo que la gente ha entendido y la gente ya aprendió, mejor dicho, que en los próximos eventos electorales tenemos que, vuelvo y repito, tenemos que dar un viraje de 180 grados. Y no que castigar, es que lo que hay que apartar de una vez por todas es la polarización. Aquí hay candidatos y candidatas que le pueden decir otra cosa diferente y le pueden presentar un proyecto de país para poder salir de la crisis. En las próximas elecciones que vienen de las alcaldías, de los concejales, de los diputados y para el 18 presidencial. Nosotros tenemos dentro de la disidencia opositora, tenemos un bagaje de personas y mujeres y hombres con capacidad para conducir el país. ¿Se deben incluir esas nuevas figuras políticas en la dirigencia opositora, en la vocería? Es que tiene que haber un cambio. Esto no es que... ¿Es posible ese cambio, Julio? Claro que es posible. ¿Cómo se haría? Porque nosotros no podemos seguir permitiendo que cuatro o cinco partidos decidan por más del 80% de la disidencia opositora en Venezuela. Tenemos que acabar eso. En Chile pasó porque se unieron todos. Se unieron los partidos políticos, pero los partidos políticos no eran los que tomaron la última decisión. Fueron los gremios, fue la sociedad civil, fueron las universidades, fueron los campesinos, fueron los industriales, fueron los estudiantes, fueron las amas de casa, todo. Porque tenemos... Esto es un problema de todos los venezolanos. Y esto no puede ser una cosa apática que nosotros tengamos que quedarnos en la casa y decir, bueno, ese no es mi problema. Si yo no trabajo, no como. No. Es que ni siquiera tenemos trabajo y tampoco tenemos comida. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. En breve seguimos conversando con Julio Lacruz, dirigente opositor. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!